Marley González y Natalia McDonnell Cuando salgo a parrandearte quieres enloquecer Ay ya no eres la niña humilde que me sabe a comprender Ahora quieres manejarme desde que eres mi mujer Sabes que te pertenezco tomar las cosas con calma Tú no me puedes tener amarrado al pies de la cama Se acuerda pero no duerme cuando salgo a parrandear Comprende cariño mío que te quiero a ti no más Tan sabroso que es el trago yo no lo puedo olvidar Mucho dinero he gastado para que me hagas cambiar Parrandero está a morir así me voy a quedar Tú no lo vas a impedir porque eso es por no dejar Bienvenido a Barranquilla Jesús Montero y Juan Carlos Muestro de Portonia Yair Mauricio y Pín Carbonell vamos a parrandear Oiga, llena el Gutiérrez y Alfredo Salón Vamos pa'lante Manuel Salvador Núñez La fuerza de Corvo Ay cuando el hombre parrandero vive siempre disfrutando Y cuando llega a cruzar se necesita comprensión Ay puedes hacer lo que quieras que voy a seguir tomando Sin la mujer y el trago para mi son lo mejor Yo te di toda mi vida y todo mi corazón Si me echo una parrandita compréndeme por favor Se acuerda pero no duerme cuando salgo a parrandear Comprende cariño mío que te quiero a ti no más Lo sabroso que te quiero a ti no más Lo sabroso que es el trago yo no lo puedo olvidar Mucho dinero he gastado para que me hagas cambiar Tu parrandero está a morir así me voy a quedar Tu momo va sin pedir porque eso es por novedad Mi apreciada doctora, mucha albornoz ¡Adiós! 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 ¡Adiós!